Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a día 14 de julio 2019. Estoy alegre porque están pues apoyando a este canal en el tema de las miniaturas y pues lo estoy viendo porque estoy viendo las descargas, se están descargando, eso me alegra y de verdad me satisface, ¿no? Como que estoy aportándoles a ustedes algo, ¿no? Más allá que ustedes me aporten algo, ¿no? Pero si quieren ayudarme, simplemente pues suscríbanse al canal. No es un requisito, suscríbanse si lo desean y también denle un like, ¿no? Para hacerme sentir solamente bien. Bueno, en este tema vamos a ver que esta miniatura también es editable como todas, solamente seleccionamos acá el botón de texto, seleccionamos la capa Free Fire, abajo están todas las capas, ¿ok? Todas las capas y efectos, ¿ok? Que se han utilizado, ¿no? Esto también acabo de haberlo hecho. Hecho, entonces solamente ustedes vienen, copian cualquier cosa, este, ¿no? Gane el torneo, ¿no? Y pues pueden poner algo así y pues nada, ¿no? Entonces pueden seguir con Control T y Alt y esto achica, ¿no? El, ¿cómo se llama? El texto, ¿no? Gane el torneo, ¿no? Si es que ganaron un torneo por ahí, o bueno, ustedes pongan el texto que quieran, tanto acá como acá, lo que desean. Bueno, esta, este, esta miniatura tiene demasiadas cosas, demasiados efectos. Lo voy a estar dejando ahí en la descripción del, ¿cómo se llama? Del, del video. Ya saben, la contraseña va a estar acá arriba. Y pues nada, compártanlo con sus amigos que están creciendo o que están empezando en el tema del YouTube, ¿no? Si es que desean ayudarle. Bueno, conmigo eso es todo y nos vemos en el siguiente video. Chau.